Reducir los índices de anemia en la región Piura, los cuales alcanzan cifras superiores al 30%, es una tarea ardua y que requiere de la participación de todos. En este contexto, la Municipalidad Distrital de la Arena y las organizaciones internacionales Choice Humanitarian e Iglicóndor Humanitarian suscribieron un convenio específico que tiene por objetivo la elaboración conjunta de la línea de base del estado actual de la problemática de anemia y desnutrición crónica infantil en el distrito. El proyecto comienza a partir de junio y tiene para dos años este proyecto que se va a intervenir en todo el distrito de la arena, en todos los pueblos que están nuestros aliados que son estas ONGs y va a beneficiar a nuestros niños, a todas las familias que están en extrema pobreza. El alcalde de la arena, Carlos Yarleque Macías, indicó que junto a aliados estratégicos como el Ministerio de Salud, autoridades educativas y la cooperación internacional, lograrán disminuir los indicadores de estas enfermedades que tienen mayor incidencia en zonas rurales. Esta gestión está tomando acciones con respecto a estos sectores y a estas necesidades que tenemos en nuestro distrito de atender a nuestros niños. Yo sé que ellos son el bien para nuestro futuro y queremos empezar desde ahí a construir un buen distrito. Este proyecto servirá para ejecutar desde junio de este año estrategias institucionales conjuntas para terminar con la desnutrición infantil que se vive en el distrito en un periodo de dos años. El día de hoy hemos firmado convenio para trabajar un proyecto de desnutrición, un proyecto que busca de alguna manera reducir el alto porcentaje que tiene el distrito de la arena. Nuestras acciones tienen que ver desde un punto integral, no solamente es la educación nutricional, sino también estamos poniendo en marcha proyectos de emprendimiento, visitas domiciliarias, trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con educación, con la misma municipalidad. Esta iniciativa tiene como base la buena alimentación, fundamental sobre todo en los primeros años de vida, donde si se tienen los cuidados necesarios, los niños y niñas crecerán sanos, fuertes, libres de enfermedades que afecten su futuro.